Un comandante rural que estaba comisionado para el sur de Nuevo León fue a reclamar un ganado en nombre de esos bandidos y a los que hayan enlistado Los bandidos en la sierra donde tenían su varida nadie se les acercaba por miedo que les tenían el comandante de León el fue a riparse la vida A las tres de la mañana cuando cantaban los gallos el jefe de la rural solo salió en su caballo a buscar esos bandidos porque tenía que encontrarlos Cuando ya los encontró les dijo están detenidos soy jefe de la rural por ustedes he venido ya los tenía encañonado la madre de esos bandidos En ese pueblito donde yo vivía de una hermosa indita yo me enamoré A diario pasaba por su ventanita chiflando y cantando hasta que le hablé Oiga señorita si usted me permite yo quiero decirle que la quiero bien Reciba esta rosa y esta margarita por ser tan bonita vendré por usted Yo no soy bonita me dijo la indita mi vestido blanco lo puede traer Mi mamá ya sabe que le estoy queriendo chiflando y cantando me iré con usted Los rurales lo agarraron con el cuerpo de un delito Esta vez se había robado una cabra y un cabrito No le valió que llorara ni que pidiera perdón Cuando el pueblo sentenciaba a diez años de prisión Rancheros y caporales no temen por su ganado Porque a Tiburcio Morales lo han enjaulado ¡Oh! 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 ¡Oh!